Estos dibujos originales los realizó Esteban Maroto en 2017 para ilustrar muchas de las historias del libro Canapés de Muerte. Como siempre, reconocemos su estilo inconfundible por la elegancia del trazo, la fluidez del dibujo, por la elegancia y sobre todo por los temas que toca que siempre tienen como un componente mitológico. Aquí vemos a la muerte atravesando un río subterráneo en esta góndola también ambientada para la ocasión. Aquí vemos a una especie de hada que se encuentra retenida en un estanque. Es una historia muy curiosa. Y aquí vemos a estas figuras fantasmagóricas que asedian un faro. En fin, como siempre, el trabajo de Esteban Maroto es excepcional y su estilo inconfundible.